En el barrio Oasis 2 del municipio de Aguachica, al sur del Cesar, fue asesinado por acción de arma de fuego durante la noche del 26 de diciembre un ciudadano identificado como Sergio Fabián Nis Arias. Según se conoció, la víctima de los violentos se encontraba departiendo en compañía de otra persona en ese sector del municipio cuando hombres armados llegaron y lo hirieron de gravedad. Aunque fue trasladado al hospital, lamentablemente llegó sin signos vitales. En este mismo hecho, la persona que se encontraba con Nis Arias también resultó herida y se pudo establecer que se encuentra estable en un centro asistencial. De momento se desconocen móviles y autores del hecho de violencia que inluta a una familia en el sur del Cesar. De otra parte, del 4 al 6 de enero se cumplirán en el municipio de Teorama las fiestas del retorno. La alcaldía de esta población del Catatumbo, liderada por el mandatario local Robinson Salazar Benítez, viene trabajando en el diseño de una programación especial para el disfrute de propios y visitantes. De momento está confirmada la participación de varios artistas, entre estos Ángela Ramos, Eber Swing, Eber Guerrero, Paqui Cotes, el Combo Morre y los Patrick's. También habrá diferentes actos culturales que llenarán de colorido el municipio de Teorama. Las puertas del paisaje de Dios siempre estarán abiertas y más aún en estos días de carnaval. Finalmente, 10 motocicletas fueron entregadas recientemente a la Policía de Norte de Santander y fortalecerán el servicio en los diferentes municipios y corregimientos. En ceremonia presidida por el Coronel John Robert Chavarro Romero, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, y el Teniente Coronel John Salamanca, comandante operativo, se realizó la entrega de un parque automotor que fortalece y reconoce el importante trabajo de hombres y mujeres policías del departamento y mejorará la capacidad operacional en pro de la seguridad y convivencia de todos los nortes santandereanos. La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía, mediante orden administrativa, realizó la entrega a la Policía de Norte de Santander, quienes en cumplimiento de la misión constitucional desarrollarán las actividades de prevención, disuasión y control a lo largo y ancho de la jurisdicción.